Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí decir Tú me estás dando mala vida Cada día se trata mi corazón Dime tú por qué trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Cada día se trata mi corazón Dime tú por qué trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Me estás dando Mi corazón ¡Sale! 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 Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a ti retirar Tú me estás dando mala vida Cada día se trata mi corazón Tana mía Tana mía, por favor, me местra Tana mía, por favor Tana mía, por favor, me Tana mía, por favor, me Gesund Un rayon soleil Dors sur tes cheveux longs Sur nos cordes seigles Et nous jouent du violon Un rayon soleil Sur le sommeil de plomb Une guitare sèche Lourie dans la maison, bébé Take a walk on the wild side Un matin suspendu Fleur de ton jardin Ma main sur ton petit cul Cherche le chemin Un matin suspendu Fleur de ton jardin Ma main sur ton petit cul Un rayon soleil Fleur de ton jardin Ma main sur ton petit cul Qui cherche le chemin Qui cherche le chemin Par la fenêtre ouverte L'air que nous respiramos Ces petites poussières Si pâles d'émotions Un rayon de soleil Sur ton si beau visage Aux abeilles se mêlent La voix de Bob Dylan Knock, knock, knocking on a heaven's door Un maté suspendu aux fleurs de ton jardin Ma main sur ton petit cul Cherche le chemin Un maté suspendu aux fleurs de ton jardin Ma main sur ton petit cul Un rayon de soleil Tu t'habilles pour de bon J'te ramène par les tresses A mon corps de garçon Un maté suspendu aux fleurs de ton jardin A la route 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 b